El autocuidado a través del uso de cubrebocas y el lavado constante de manos para evitar contagios de enfermedades virales, así como la necesidad de invertir más recursos en infraestructura hospitalaria, prevención de enfermedades e investigación, son entre otras las experiencias que dejó como enseñanza la pandemia del COVID-19, advirtió al maestro en ciencias Héctor Melesio Cuen Ojeda. El rector de la UAS, que participó como conferencista en el VI Congreso Internacional sobre Sustentabilidad, Competitividad y Gestión en las Organizaciones de la Facultad de Contaduría y Administración, planteó que el coronavirus deja como conciencia que se debe pensar, además de uno mismo, en las otras personas. Ya aprendimos que a través de las manos es como nos contagiamos, ya aprendimos, entonces esa es una aprendizaje que tenemos y el uso del cubrebocas, cualquier enfermedad de infecto contagioso que se transmite a través de las gotitas de saliva, el cubrebocas juega un papel fundamental. Alguien que tiene gripa, si quiere apoyar al prójimo, si quiere apoyar a su familia, a los amigos, donde anda usted el cubrebocas, nada pierde. Para el también empresario del ramo restaurantero y de laboratorios, quienes puso la conferencia Cambios y Tendencias Disparadas por la Pandemia, el reto de la sociedad, el otro aprendizaje que dejó el COVID es que no había una preparación para hacerle frente a esta enfermedad desde el punto de vista de la infraestructura hospitalaria, ni de la innovación, ni de nuevos principios activos para combatir los virus y las bacterias. Este tipo de virus se aprovechan y son mucho más agresivos, virulentos, por ejemplo cuando hay sobrepeso y cuando hay obesidad. ¿Cuál es la prevención ahí? Bueno, no hay que ser sedentario, hay que hacer ejercicio y nutrirte bien. Entonces eso es algo que aprendimos. Y lo otro, tratar de mantener bien controlado las posibles enfermedades no infecciosas crónicos degenerativos que nosotros tengamos. Al final de la exposición, ante estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro en Ciencias Héctor Melesio Buen Ojeda recibió un reconocimiento de parte del director del plantel, Víctor Manuel Miski Reyes y del Comité Organizador del Congreso. Universidad Autónoma de Sinaloa